UBS y Credit Suisse se fusionan y las acciones del primero caen en casi en un 9% en la apertura de la Bolsa de Valores de Zurich tras el cierre del acuerdo. El gobierno suizo ha ofrecido importantes garantías para que esta operación se produzca, al considerar que el colapso de Credit Suisse podría generar una crisis financiera no solo en el país, sino a nivel global. Sin embargo, los inversores parecen estar insatisfechos con este arreglo, mediante el cual UBS aceptó comprar por 3.000 millones de euros Credit Suisse, precio que pagará únicamente en acciones y que valora los títulos de la entidad absorbida un 60% por debajo de su valor al cierre de la jornada bursátil de la semana pasada. El arreglo pudo cerrarse únicamente gracias a las importantes garantías que la Confederación Suiza ofreció a UBS en caso de que esta absorción generase pérdidas. Además, el Banco Nacional de Suiza puso a disposición una línea de liquidez para terminar de convencer a UBS, que tiene cuentas sólidas y para el cual quedarse con Credit Suisse tenía escaso interés económico.